Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Estrés de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy os hablaré un poquito de las ideas de Platón, una persona, un filósofo, que ya hablaba hace más de dos mil años de dotar a la mujer de los mismos derechos que los hombres. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. INTRO Se han necesitado casi 25 siglos, para poner en práctica algo que Platón, ya tenía claro allá por el siglo IV antes de Cristo, la incorporación de las mujeres como militares en el ejército. Para Platón, la importancia que debe tener la mujer en la sociedad, se muestra sobre todo en tres de sus diálogos socráticos. En el Banquete, o también llamado el Simposio, un diálogo platónico, escrito por Platón, sobre los años 385 y 370 a.C., es una mujer, llamada Diótima, la maestra sobre el amor y sobre la visión del mundo, y es que este diálogo versa sobre el amor. Esta obra, junto al Fedro, conformó la idea de amor platónico. Por otro lado, en el Menéxeno, otro diálogo escrito por Platón, alrededor del año 387 a.C., es otra mujer, Aspasia, la maestra en retórica. En cambio, en La República, escrita en el 380 a.C., y que es la más conocida e influyente obra de Platón, es un compendio de las ideas que conforman su filosofía. En esta famosísima obra, el filósofo propone la igualdad para hombres y mujeres en la educación, y en el ejercicio de funciones en la sociedad. En La República, Platón desarrolla lo que considera una sociedad con un funcionamiento perfecto, proponiendo una sociedad dividida en tres clases sociales, los artesanos, los guerreros y los gobernantes. En cada clase social, el papel que le da a la mujer, es mucho más activo e igualitario de lo imaginable. Y como ejemplo, aquí tenéis un pequeño fragmento de uno de los diálogos. Pero diremos, creo yo, que existen mujeres dotadas para la medicina, y otras que no lo están. Mujeres músicas, y otras negadas por naturaleza, para la música. Cómo no. ¿Y no las hay, acaso, aptas para la gimnástica, y la guerra, y otras no beliciosas, ni aficionadas a la gimnástica? Así lo creo. ¿Y qué? ¿Amantes y enemigas de la sabiduría, y unas fogosas, y otras carentes de fogosidad? Sí, sí. También las hay. Por tanto, existen también, la mujer apta para ser guardiana, y la que no lo es. Por tanto, amigo, no existe en el regimiento de la ciudad, ninguna ocupación, que sea propia de la mujer, como tal mujer, ni del varón, como tal varón, sino, que las dotes naturales, están diseminadas indistintamente, en unos y otros seres. De modo, que la mujer, tiene acceso por naturaleza, a todas las labores, y el hombre, también a todas. Únicamente, que la mujer, es en todo, más débil que el varón. Exactamente. Como podéis ver, Platón, ya pensaba en la igualdad, entre el hombre y la mujer, hace más de 2000 años. Genial. Pues bien, es al hablar de los guerreros y los guardianes, cuando más profundiza Platón, en el tema de la igualdad, entre los sexos. Y es que, las mujeres guardianas, nacen de la idea, que Platón, tiene de la justicia. Para él, lo justo, es que cada persona, cumpla la función, para la que esté mejor capacitada. El filósofo, considera, que es contrario a la naturaleza, y por tanto, injusto, que por motivos biológicos, se le asignen a las mujeres, funciones diferentes, de los varones. Y mantiene, que todos, deberían realizar funciones, de acuerdo con sus capacidades. Platón, llega a utilizar, el mito de las Amazonas, para defender, que lo que cada sociedad exige y espera, de las mujeres, depende, mucho más, de la educación, y de la cultura, que de una naturaleza femenina, distinta. Hoy, sabemos, que han existido, grandes heroínas, a lo largo de la historia, incluso aquí, hice varios vídeos, sobre alguna de ellas. Puede, que existiese, un ejército, exclusivamente femenino, como el de las Amazonas, de las que Platón, también nos habla, pero, lo que no podemos negar, es que hemos tardado, casi 25 siglos, en llegar, a la misma idea, a la que llegó él. Realmente, como sociedad, nos ha costado trabajo, mucho trabajo, casi 2.500 años, hemos necesitado, para aceptar, que las mujeres, pueden desarrollar, una carrera militar, igual que los hombres. Y es que, por ejemplo, la incorporación, de mujeres, al ejército, como combatientes, no se ha producido, hasta finales, del siglo XX, y eso, solo, en algunos ejércitos, del mundo. Esto me sirve, para explicar, la historia, de la única mujer soldado, del ejército británico, durante la Primera Guerra Mundial. Una historia, que sirve, para relataros, lo machista, que ha sido, siempre, este mundo. Estamos, a principios, del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, ya iniciada. Una nota manuscrita, de Walter Kirk, jefe, de los servicios secretos, de la Fuerza Expedicionaria Británica, durante la Primera Guerra Mundial, despertó, la curiosidad, del historiador inglés, Rafael Stipe, que escribió, una joven, se vistió, como un hombre, y se dirigió, a la línea del frente, con la esperanza, de convertirse, en corresponsal de guerra. Era la historia, de Dorothy Lawrence, la única mujer soldado, del ejército británico. Poco se sabe, de la infancia, de Dorothy, y es por eso, que nos tenemos, que trasladar, a 1914, donde encontramos, a una joven, de 19 años, tratando, de abrirse paso, como periodista, además, en un mundo, monopolizado, por los hombres. Con el estallido, de la guerra, se ofreció, voluntaria, para viajar, al continente, y cubrir, la guerra, como corresponsal. Pero ni los editores, de los periódicos, ni el Ministerio de la Guerra, se lo permitieron. Así que, decidió, viajar a Francia, por su cuenta, y allí, unirse, a la fuerza, expedicionaria, británica. Consiguió, atravesar, el canal de la mancha, y comenzó, su aventura, en suelo francés. En un pequeño café, parisino, Dorothy, contactó, con dos soldados británicos, a los que les contó, su historia, y su deseo, de llegar al frente. Y, aunque trataron, de convencerla, de la imposibilidad, de llevar a cabo, su plan, su determinación, pudo más, y decidieron, ayudarla. Pero claro, como mujer, era imposible. Así que, le cortaron el pelo, tiznaron su pálida cara, la visieron, con ropas militares, envolviendo sus pechos, con tela, y le consiguieron, papeles falsos, con el nombre de Dennis Smith. Ya, de camino al frente, conoció, al que sería, su ángel de la guardia. Tom Dunn, un ex minero alistado, en la compañía de zapadores. La instaló, en una cabaña, cercana al campamento de la compañía, donde, estuvo escondida, varios días, hasta que Tom, logró, mezclarlas, con el resto de los zapadores. Estuvo, en primera línea, colocando minas, a 350 metros, de las líneas enemigas. Es decir, en tierra de nadie, y soportando, los bombardeos, durante diez días. Esos bombardeos interminables, de los alemanes. Los días, que había estado escondida, en la cabaña, con apenas comida, sólo la que Tom, podía compartir con ella, además del frío, la humedad, y más tarde, el trabajo agotador, entre las trincheras, le pasaron factura. Es por ello, que sufrió, un desvanecimiento, y estuvo a punto de ser llevada, al hospital de campaña, donde, sin duda, habría sido delatada, y se habría destapado, su engaño. El agotamiento, y sobre todo, la preocupación, no le dejaron dormir, aquella noche. Sabía que si la descubrían, todos los que le habían ayudado, serían sometidos, a un consejo de guerra. Así que, a la mañana siguiente, decidió presentarse, ante el sargento de guardia, y desvelar, su verdadera identidad. Allí, el sargento, la arrestó, y la puso, en conocimiento, de sus superiores. Dorothy, fue sometida, a un riguroso interrogatorio, pensando, porque ellos pensaban, que podría ser, una espía alemana. Pero, de sus labios, solamente salió, su historia. Pero, en ningún momento, desveló, el nombre, de los que le habían ayudado. En el ejército, no sabían qué hacer con ella, y decidieron, ingresarla, en un convento, hasta poder repatriarla. Llegado el día, de la vuelta a casa, le hicieron firmar, un documento, en el que juraba, no desvelar, cómo había logrado, infiltrarse, en las líneas. En caso contrario, sería, condenada, a prisión. Ya en Londres, y aun teniendo, una historia que contar, que le hubiese proporcionado, el éxito y la fama, como periodista, tuvo que buscarse, la vida, en otros menesteres. Terminada la guerra, pensó, que ya estaba liberada, de su juramento, y publicó, un libro, con su historia, The Sapper Dorothy Lawrence, The Only English Woman Soldier. Pero, el Ministerio de la Guerra, no pensaba lo mismo, y censuró, su libro. En 1925, y tras denunciar, una violación, fue ingresada, en un psiquiátrico. Y nada más se sabe, de ella, desde esa fecha, solo, que falleció, en 1964. Ya veis, Platón, hace más de 20 años, ya afirmaba, la importancia, de igualar, los derechos, de las mujeres, y los hombres. Pero, hoy, en un mundo, presumiblemente moderno, aún estamos lejos, de conseguirlo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Si te ha gustado, este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez, en Historias de la Historia, dale a este botón de aquí, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día, de todas, 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 las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir, mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia, e Easypromos TV, estoy seguro, que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito, esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.